La Municipalidad de Chilca inició con la distribución de 15.000 mascarillas a las familias más vulnerables, a fin de reducir el riesgo sanitario por la pandemia COVID-19 en todo el distrito. La medida dispuesta por el alcalde de Chilca, Carlos de la Cruz, apunta a proteger la salud de la población y se cumple a través de las cuadrillas de trabajadores que corren desde este viernes los diversos anexos y barrios de todo Chilca. Bueno, el día de hoy hemos iniciado con la entrega de los protectores faciales que se han gestionado juntamente con la provincia de Huancayo. Estamos entregando el día de hoy en los cuatro sectores de nuestro distrito de Chilca a todos los vecinos. Estamos en lo que es Auquimarca, La Esperanza, Zampampa y Chilca Cexas. Ahorita todas las agentes de la Gerencia de Desarrollo Social están laborando y están haciendo la entrega. Esto solamente con mencionar, el vecino tiene que mencionar el número de DNI y las agentes con el aplicativo los están registrando. Se les toma una pequeña fotografía, esto sirve como referencia para nuestro aplicativo y cumplimos con esta meta. De acuerdo a los criterios de distribución de Chilca, se cumplen al haberse concretado la gestión al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a su vez a la Municipalidad de Huancayo. Las familias beneficiadas de Chilca Alta, Auquimarca, Azapampa, Puso, Parque Peñalosa, entre otros sectores, reconocieron las gestiones y remarcaron que el uso de las mascarillas es obligatorio en el transporte público y de vital importancia para no contagiarse con coronavirus. Se están entregando 15.000 protectores faciales a todo el distrito de Chilca. Esto es por encargo de nuestro señor alcalde, el licenciado Carlos de la Cruz. En el ámbito de Chilca, se trata de una nueva entrega a la población vulnerable durante la emergencia por coronavirus. Antes fue alimentos de primera necesidad, 30.000 mascarillas, gestionadas ante el Ministerio de Salud, tubérculos, carne de pollo, entre otros. ¡Gracias!